Bueno, muy buenas noches, muchas gracias. Pues muchas gracias porque se organizó esta increíble reunión para la música y en esta plaza increíble y que están aquí y todo. Ya va bajando acá la mariposa de la panza. Y bueno, claro, hay muchas cosas que platicar, pero por lo pronto, presentarles a mis amigos, a mis hermanos. Nico Santella en el piano. Israel Kupich en el contrabajo. Tavo Nandayapa en la batería. ¡Ven conmigo! Encontrarte es un aplauso un día festivo Ya los dores de amor me quedo conmigo Ven conmigo, mi amor Ven conmigo Ven bailemos y cantemos junto al río En sus sombras se dibuja mi vestido Ven conmigo, mi amor Este sueño es un volcán Es colonia, es sobre el mar Es caer, es caer, no hay vivir Es seguir, morir sin fin Ya de nada servirá El dudar, mirar atrás Ya el amor empieza a cantar Y a danzar Ven conmigo Escuchar tu voz es siempre un delito Canta el grillo y la luna el muro Ven conmigo, mi amor El dudar, dirá, no hay vivir ¡Gracias! 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 Repos, repos, salvador